Yo te pido en mi corazón La 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 Canta la 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 Canta la 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 Canta Fíjate un favorito Siento tu calor, tu me hace loco Somos saliendo de la noche Aquí toda noche Fino al amanecer Amirad la luna Finan al amanecer Amirad la luna Finan al amanecer Amirad la luna Finan al amanecer La 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 A mirar la luna La 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 Yo te vi en mi corazón La 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 Canta la 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 Canta la 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 Canta Mi canto en favorita Siente tu calor, tu ame a tu logo Somos a chito de la noche A chito de la noche Fino a amanecer La 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 A mirar la luna La 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 Fino a amanecer La 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 A mirar la luna La 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 Fino a amanecer La 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 Fino a la madre Yo te di que mi corazón La 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 Cantala la la Cantalala H Mi canción favorita, siente tu calor, duerme aquí loco Somos aquí toda la noche, aquí toda la noche Fino al amanecer, la 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 A mirar la luna, la 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 Fino al amanecer, la 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 A mirar la luna, la 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 A mirar la luna, la 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 la